Vamos avanzando mis amigos por el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Es un capítulo lleno de grandes promesas, porque es un capítulo que está lleno de la promesa. La promesa con P mayúscula, ese es uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Prometido, el don maravilloso que había sido anunciado ya por los profetas y que tiene su cumplimiento a través de la dolorosa pasión de Cristo, el ruego eficaz que Él realiza como sacerdote nuestro, para que venga sobre nosotros, para que caiga sobre nosotros la efusión del Espíritu. Llama la atención el verbo ver. Llama mucho la atención ese verbo en el pasaje de hoy. Dice nuestro Señor Jesucristo, que durante un tiempo, les dice a los discípulos, que durante un tiempo no lo van a ver y que luego lo volverán a ver. Llama la atención ese verbo porque uno puede preguntarse ¿qué significa dejar de verle? Esa pregunta no es tan difícil. Dejamos de ver a Cristo cuando muerto en la cruz tiene que ser puesto en el sepulcro. La oscuridad del sepulcro es como un velo que nos impide ver la hermosura de Aquel en quien Dios mismo habita corporalmente. Sí, eso lo entendemos, ese es el dejar de ver. Ahora preguntémonos ¿qué significa volver a ver? ¿Me volveréis a ver? ¿Qué quiere decir Cristo con esa expresión? La primera respuesta que uno puede dar es que en la resurrección, o mejor, por su resurrección, con su resurrección, Jesucristo se dejó ver. Es una expresión que utiliza por ejemplo San Pablo, cuando dice que se dejó ver de más de 500 hermanos reunidos. Y en la época en que Pablo escribe dice, algunos ya murieron, otros viven todavía. Es decir, que ese volver a ver a Cristo puede ser una manera velada, una manera simbólica de referirse a la resurrección, porque el resucitado se dejó ver. Pero quizás hay otra interpretación más plena y más perfecta que se refiere no únicamente a eso que experimentaron los primeros discípulos y en concreto los apóstoles. Pensemos por ejemplo en lo que sucede cuando Cristo nos dice en el capítulo 25 de San Mateo, lo que hicisteis por uno de estos mis humildes hermanos, por mí lo hicisteis. Es decir, que en esos, en los humildes, en los excluidos, en los más pobres, está la presencia de Cristo. Y hay quien lo reconoce y hay quien no lo reconoce. Reconocer a Cristo, ahí, requiere una luz especial, porque no es simplemente cariño, simpatía, conexión filantrópica, no es simplemente un afecto de nuestro corazón humano. Es una obra de Dios la que lleva a servir a Cristo en esos los más necesitados. Eso es ver a Cristo, pero para eso se necesita el auxilio del Espíritu. O también podemos pensar en lo que dijo Cristo en una discusión con un grupo de judíos. Dijo, las Escrituras hablan de mí. Reconocer a Cristo en las Escrituras es algo que no es sencillo, porque hay muchos que no ven a Cristo en las Escrituras, hay muchos que en las Escrituras ven simplemente como una especie de fábula o como una especie de texto filosófico que se puede poner en paralelo con otros muchos. No ven a Cristo. Hay muchos que no ven a Cristo, no lo reconocen al partir el pan. Se necesita una gracia para eso, para poder ver a Cristo ahí. Se necesita una gracia para reconocer a Cristo en una iglesia, en nuestra iglesia católica, que indudablemente tiene tantas obras meritorias, pero que también ha sido salpicada por el pecado. Reconocer al dulce Cristo, como le llamaba Santa Catalina, en la persona del Papa, reconocer la presencia de Cristo cabeza, en la persona de nuestros sacerdotes, reconocer a Cristo en la Eucaristía, en la Santa Biblia, en los pobres. Todo ello es volver a ver a Cristo. Pero para eso, para todo eso, necesitamos del Espíritu. Solamente ese regalo del Espíritu nos da ojos para saber dónde está hoy el peregrino de Emaús.